¡Buenos días, florecita! Son las 9.51 de la mayoría de la puchis no quiere despertar Tenemos muchas cosas que hacer, señor apuchis ¡Señor apuchis! Decidimos echar a flojeo un rato y estamos viendo una película que se llama Intensamente Me está gustando Y ahora estamos esperando a que nos arreglen el calentador de agua Porque se descompuso y dijeron que está como en una hora Pero ya son las 11.17 Y entonces mejor vamos a ir a desayunar así sin bañarnos aquí enfrente Cruzamos la calle y donde vivimos ya hay más cosas, ¿no? Y ahora ya nos vemos Ahorita nos vemos, ahorita regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 verdaderos buenos. Ya vete de aquí, cómetelo tuyo ya. Ya me voy pues. No, no, deja. Puchi. Andamos jugando. La mugrosa de Puchi y yo ya desayunamos como ustedes vieron, luego nos acostamos a ver otra película, luego se nos está haciendo super tarde para ir a la casa de Puchis, así que vamos a bañar nuestros... Juntos. Juntos. Ya nos vamos a bañar, se está bañando el este durísimo y pues aquí ustedes no pueden venir. ¿Por qué? Ráscatelas. Ráscatelas. Ya estamos bien listos para irnos a comer carne. Soy carnívoro totalmente, Paola, ¿no? No, yo no. Dice, Paola, a mí no me gustan las carnes rojas, pero come tacos al pastor. ¿Es una excepción a la regla? Sí, los tacos al pastor. Al pastor. Como pueden ver, el tiradero sigue igual o peor aún porque sacamos cosas de las cajas, pero ahorita no tenemos la energía para estar ordenada y a ver qué pasa. Aparte que no tenemos dónde arreglar. ¿Sabes qué sueño yo? Regresar y que... ¡Ay! ¿Qué pasó? Está todo ordenado. Está amueblado, pero eso no va a pasar. La gente ahorita que íbamos saliendo de casa, sí como que me preocupa que no tengamos muebles, ¿sabes? Porque ¿dónde vamos a poner todas las cosas? Bueno, ¿qué es lo que más tenemos? A lo mejor ropa, ¿no? Ropa. ¿Porque cosas no tenemos? En un mueble cabe, ¿no? Ajá. Pienso en mis libros. ¿Qué ves? El simáforo. Está bien, todavía no. Todavía no. Está bien, ¿no? Estoy diciendo. Allá se ve, de hecho. Lo que sí ya urge comprar, yo creo que lo compramos hoy es el... ¿El escritorio por capricho y le dan sus piernas? Sí, porque la computadora está en el suelo y para evitarme, imposible, sentado en el suelo no puedo. Y también necesitamos un mueble para la cama porque está en una caja y siento que se va a caer en cualquier momento. Esto me hace pensar que está cañón empezar una vida. ¿Saben? Hacerse de sus propias cosas y todo eso es caro. No queremos también comprar muebles así tan chafas, tan baratos, porque se nos van a hacer feos rápidos. Entonces, al final, va a salir más caro que comprar unos que estén más buenos. ¿Entiendes mi punto? ¿Entiendes mi punto, Puchis? Sí. Sí, señor, se dice. ¡Puchis! Estábamos viendo una película hace rato, Puchis y yo, en donde a un rey le tenían que decir al final con un título, como su gentil majestad, su sabia hermosura, así, así. Ahora en adelante, cuando te refieras a mí, después de una frase, quiero que me digas con uno de mis títulos. Tú dirás, su graciosa majestad, su finísima persona, su bella compañía, su majestuoso ejemplar, como quieras, amor. Sol del país. ¿Eh? El sol del país, así le dijeron. El sol del país. Así que, limpo. Un queridísimo sol del país. Me siento halagado, porque si no tendría que cortarte la cabeza. Pues en Cuernavaca el clima sigue fresco todavía, ya no tan frío como ayer o todavía en Tiel que estuvo peor, pero ahí vamos. Hoy dormimos bien, ¿no? Sí, bien. ¿Qué te pareció la cama? Hoy fue nuestra primera noche. Fue nuestra primera noche en este departamento y ¿qué opinas de la cama que es más pequeña? La verdad te sentí muy buena la diferencia, ¿tú, no? Sí, sí, yo poquita, pero no tanto, o sea, como yo, les he dicho que duermo en un pedacito así. Yo me muevo en la noche. Sí. ¿Sí? Ah, yo pensaba que no, pero yo siento que yo duermo un pedacitito así y cuando me duermo ya ni me despierta nada. ¿Por qué tú sí como que sufriste por el tamaño? Sí, un poquito porque es que yo me volteaba y ponía la mano así en el peluche o me encimaba en él o estiraba las piernas así y ahora estiraba las piernas y quedaban volando de él. ¿Ah, sí? Sí. Les quiero que contara que cuando yo empecé a andar con Puchi y yo me quedaba dormida en su casa, una casa que tiene aquí en Cuernavaca, donde ella vivía con su hermana y yo entonces me escabullía para meterme en su cuarto y quedarme ahí con ella, pero dormíamos en una cama individual los dos. Sí, en una cama y en ese tiempo yo dormía cómoda. Sí, o sea, uno se va acostumbrando. Puchis. Puchis. ¿Qué platicas? Que vamos tarde a tu casa y me da mucha pena llegar tarde y que aparte fue tu culo porque te tardas mucho cambiando. Se envuelve en toalla, se apuesta en la cama y su celular y yo en cuánto tiempo me estoy liso, ¿verdad? No sé. En 12 minutos exactamente. Es que Puchis ni se pone desodorante, no se pone crema. No me pongo crema, la verdad. Me pongo desodorante, perfumito y pomada para los labios. Es como a mí. La Puchis se envuelve como momia, así con sus toallitas, todo escurriendo así porque no se seca bien. Se apuesta en la cama, saca su celular, se pone a mandarle mensajes no sé a quién. No sé a quién, no sé a quién, pero no me investiga porque yo soy una persona muy segura, cero, cero, no sé a quién. Sí, 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 jara, 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 jara. Bueno, X, eso no lo estamos hablando. Ya media hora después se levanta y deja ahí su huella de mojadumbre en el colchón nuevo. No sé, eso es mentiría. Mientras yo estoy esperando ahí, ahí diciendo, mi amor, te ayudo, mi amor, te traigo algo, mi amor, necesitas algo. Ella está así como reina, sóplame con unas palmas, ahí voy por las palmas y las soplo. Bueno, pero me salí de la cosa esta. La cosa es que vamos a llegar tarde, nos invitó el papá de Pavo a comer carne asada de Monterrey y siempre íbamos tarde a comer. Yo ya quiero llegar a mi casa porque ahí se me olvidó mi ukulele y porque lo extraño, que está en mi familia, quiero ver a Carlita. ¿Bebé, tú también Puchis? Sí. Y además, ahí Puchis tiene otro hijo. Te llamas Santino. Santino de Góngora y Góngora y Góngora. Besa la cámara. ¿Vos qué has pescado? Esa es la boca de pescado. Esa es pescado. Hola, ¿qué has hecho? Por fin llegamos a casa de Pavo, llegamos tarde. Y Puchi me acusó. ¿Qué? Ya está. ¡Vamos! Y lo primero que dijo Puchi es acusarme. Y la verdad no llegamos tan tarde. Sí, la acusé. Lo primero que dije fue, señor, perdón, siempre llegamos tarde, pero fue culpa de Paola. Y el papá dijo, sí. Ya sé qué es ella. No es cierto. ¡Boom! Pero les voy a enseñar a mi mamá. Sí, a mi mamá. Tú solo debes detener ojos para cherezada. ¡Ay, no, Nessie! ¿Qué, señor? ¡Tibón! El papá de Paola nos hizo tibón. ¡Tibón! Sergio va a hacer un tutorial de cómo hacer un taco. Sí, yo la verdad no sé mucho de carne. Solo sé comérmela. ¿Cuál es tu material primero? Tibón y tortilla. Hay un tenedor a la despierta. Llegó Mitzi, nos interrumpió, pero ya estoy acabándolo. Chiquen. Así queda. Y ya. Le faltó limón. Salsa. Salsa ya tiene. ¿Se acuerdan? Ay. Me gusta tu olor mucho. ¿Sí? Sí. Algo nos quiere enseñar Paola. ¿Se acuerdan que hace una semana plantea unos girasoles? Tardan más o menos en que salga la flor va a tardar como un mes y medio. Y ahorita le enseña a Puchi aquí que ya saben las semillas. Se ve la semilla y que ya está saliendo la plantita. Ven Puchi. Ajá. Mira, es esta, no sé si se alcanza a ver. Ah, ya, ya. Ahí está. Y más aquí adentro, si la alcanzaran, a ver, no sé. Se ve la semilla así abierta. Sí, no se ve tan cerquita, pero aquí está una. Aquí está una. Es como los frijolitos que nos los meten. Aquí hay una. Aquí está otra y aquí está otra. Que no se le despegó el... Pero estos, yo lo he visto cuando Paola lo ha plantado crecen así hasta acá. O sea, grandotes, ¿verdad? Sí, aquí se ve la semilla, así la plantita y la semilla después se va a ir cayendo. Pero crecen enormes, como dos metros. ¿Dos metros? Nada. Sí, crecen bien grandes. Miren, aquí hay otro, otro, otro. Y aquí hay un trocoache. Oye, es una princesa. Es una princesa. No, la princesa es cheresada, me vas a disculpar. No, ay, me ganó. Sí, te gané. Les tengo que contar que la carne que preparó el papá de Pau, y esto no es por ser barbero, ya se lo dije a él directamente, está exquisita. Yo creo que, o sea, se los juro, lo voy a decir, no quiero que digan que estoy echando la barba, porque realmente es el mejor corte T-Bone. Se llama T-Bone por el, creo que por el hueso que es el té, que he probado en toda, toda mi vida. Sí. Yo les juro, o sea, estuvo delicioso. El hueso sí lo... Lo chupó. Lo chupé, lo chupé, lo chupé. Y es muy rica la grasita, ¿no? Sí. Se escurría. Puchis dice que es experto en el manejo de títeres. Y vamos a verlo, porque al parecer Pucho ya lo enredó. ¿Qué hiciste, señor Pucho? ¿Qué hizo el Pucho aquí con el juguete de Carlita? ¿Puedes comentarlo, señor? No, está enredado y yo lo estoy reparando. Y así. Tengo como que un nuevo... ¿Cómo lo puedo llamar? Yo no tengo curuculele, un don. Yo no tengo curuculele. Lo canto, pero soy tiritiriti. ¿Tirititero? ¿Tiritero? ¿No es tiriti? Sí. Chequen, ¿eh? Es una iguana. ¿No es una iguana? Sí, es una iguana. No, no la haces chido. Está dormida, ¿eh? Y despierta y... No la haces chido. Sí. A ver, tú a ver si lo puedes hacer mejor. Claro. Ustedes decían quién es el mejor tiritiritais. ¿Ten? De iguanas. Ni siquiera van en el suelo morando en el aire. Ya sé, nada más para que veas. Ahí sí, ahí sí. ¿Y así cuál es el problema? El problema es que están mal ajustadas las patas. Me agarran. Otra vez, otra vez. Para que veas que yo le hago bien chido. A ver, voy yo. Vamos a quedar a jugar a... Donenzi. Donenzi. A Dolly, que realmente es un... Es hijo de Pau y otro novio. Que estuvo hace mucho. Lo siento. Tengo que recordarlo cada que... Vamos a decir cosillas así entonces. No, vamos a decir cosillas. Se echó a correr. Y aquí tenemos a Mitzi. ¿A dónde tan peinada? ¿A dónde tan peinada? Ay, Mitzi. Es que Mitzi tiene muchos novios. Sí. ¿Cómo se llaman tus novios? Scooby y Santino. Scooby y Santino. Mitzi, no te queremos llevar a Cuernavaca. Te lo tenemos que decir ahora mismo. En el video anterior, donde me decían que les quitaba la pasión. No, no les hicimos eso. No, no, no. No dijimos eso. Dijimos, no quitas el drama. Teníamos una perrita que se llamaba Frida. Y cuando salía, los vecinos le cantaban. Frida sufrida. Pero muy rápido. Frida. Frida la sufrida. A mí no, no, nunca convivió conmigo Frida. No, es que ya mi Frida ya tenía como 15 años. Entonces, o más, pero murió de viejita. Fue una perrita rescatada. La rescató un tío y nos la dieron para que nosotros la cuidáramos. Y estaba así chiquita y tal. La podíamos agarrar con las manos. Le dábamos mamita. Cállate, ya vi que estás haciendo caras. Esa que dice cómo fue rescatada Frida es diferente a la historia. Entonces, no concuerda. No es cierto, esa fue la historia. ¿O qué dije la vez pasada? Que recogiste en medio de un campo. No, hombre. Eso dijiste, eso dijiste. Es una perra rescatada. Aunque sea historias diferentes, pero es una perra rescatada. ¿Verdad? Sí, nos la dio a nuestro tío. Y estaba así muy pequeña. Y le compramos una mamila muy pequeña también para darle lucha. No les voy a abrir. No. 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 No.